Bueno, vamos a comenzar con la segunda parte de la unidad 2 de Físico-Química 1 del Instituto IES 9002 Tomás Godoy Cruz, que sería la parte de las leyes de la termodinámica. Para comenzar, vamos a ver la ley 0, que dice que si dos sistemas están en equilibrio térmico con un tercero, están en equilibrio térmico entre sí. La condición para que dos sistemas estén en equilibrio térmico es que se hallen a igual temperatura. Eso sería la definición de equilibrio térmico. Si tenemos un cubo de cobre, tocando otro cubo de cobre exactamente igual, y tenemos un cubo a una temperatura T1 y otra temperatura T2, aislados del sistema, de forma tal que T1 sea mayor que T2, el calor, la energía en forma de calor va a fluir desde el cubo de mayor temperatura al de menor temperatura. Al ponerse en contacto, la temperatura del bloque más caliente desciende y la del bloque más frío aumenta. Esto se produce hasta lograr las dos temperaturas iguales, cesando la transferencia de calor entre ellos. Se ha producido, en este caso, el equilibrio térmico. Y ahí cesa la transferencia de calor, cuando hay equilibrio térmico. La temperatura es una medida del nivel energético de los cuerpos y determina cuándo se encuentra en equilibrio térmico con otro cuerpo o con un sistema. Si tenemos, por ejemplo, un sistema A y un sistema B separados por una pared adiabática, en contacto con un tercer sistema, sistema C, que podríamos definir como un termómetro, se va a producir una transferencia de energía entre el sistema A y el sistema C hasta que se igualen las temperaturas. Temperatura A. Si queremos determinar si el sistema A y B están en equilibrio térmico, vamos a comparar el sistema A y B. El sistema C, que sería el tercer sistema, es situado en primer lugar en contacto con el sistema A hasta que se alcance el equilibrio térmico. La temperatura del sistema A puede ser entonces registrada. Ya calculamos la temperatura A. Si bien varían las dos temperaturas, la más alta se achica y la más chica se crece. En un termómetro es tan poca la masa que hay que la variación del sistema A es apenas mínima. Entonces se puede medir su temperatura prácticamente sin variar la misma. Si tenemos el mismo sistema, pero ya puesto en contacto el sistema B con el sistema C, podemos medir también la temperatura B, sería hora. El termómetro, que sería el sistema C, es entonces liberado del contacto con el sistema A y puesto en contacto térmico con el sistema B. Al igual que antes, se registra la temperatura una vez que se haya alcanzado el equilibrio térmico. Si el registro de las temperaturas obtenidos con el sistema C es el mismo, entonces los sistemas A y B están en equilibrio térmico entre sí. Esto sería la equivalencia a medir la temperatura de A independientemente de la medición de temperatura B y compararlas. Si son las mismas, quiere decir entonces que los sistemas A y B están en equilibrio térmico, por lo tanto no se producirá transferencia de energía, por eso la doble flecha está en color gris. Si ahora los ponemos en contacto térmico al sistema A y al sistema B, no hay intercambio de energía entre ellos. Vamos ahora a la primera ley de la termodinámica, sería el principio de conservación de la energía. La primera ley dice, cuando un sistema cerrado pasa de un estado de equilibrio inicial a un estado de equilibrio final, la diferencia entre el calor intercambiado y el trabajo intercambiado por el mismo es una constante característica del estado a la que llamamos U, energía interna. Esto implica que un sistema aislado tiene una propiedad constante que es esa energía interna. Si tenemos un equilibrio inicial y pasamos a un equilibrio final, a través del intercambio de calor y trabajo entre los dos estados de equilibrio, vamos a tener que el resultado de esa transferencia de calor y trabajo, va a ser la variación de energía interna del sistema. Es una forma de principio de conservación de la energía. La energía no puede ser creada ni destruida, pero sí transformada de un tipo de energía en otra. Esto quiere decir que la energía total del universo es constante. La energía interna. Un sistema posee un determinado contenido energético debido a la energía cinética de sus moléculas y o átomos, vibración y rotación de las mismas, además de la energía potencial intermolecular debido a las fuerzas de tipo gravitatorio, electromagnético y nuclear, que constituyen conjuntamente las interacciones fundamentales de la materia. La energía interna, por lo tanto, está compuesta por la energía cinética, ahí la desagregamos en molecular y o atómica, vibración y rotación, más la energía potencial, que sería la intermolecular, fuerzas de tipo gravitatorio, electromagnético y nuclear. En términos matemáticos, tenemos que la derivada de la energía interna va a ser igual al diferencial de calor más el diferencial de trabajo. Conceptualmente, en forma física, la derivada sería la diferencia infinitesimal entre un estado inicial y un estado final, pero no dependiendo del camino que recorren y el diferencial, ese delta en manuscrita, en cursiva, que está al lado de Q y el trabajo, implica la diferencia de los estados inicial y final, pero sí dependiendo del camino recorrido. Por lo tanto, en la integración, nosotros tenemos que la variación de energía interna va a ser igual a la integral de los diferenciales Q y más la integral del diferencial trabajo. por lo tanto, nos queda el axioma de la primera ley, que es la variación de energía interna, es debido a la sumatoria entre el calor transferido entre los dos sistemas de equilibrio y el trabajo también transferido entre esos dos sistemas de equilibrio. Otra forma de expresarlo es expresar el trabajo en forma de presión por diferencia de volumen. Por lo tanto, la primera ley de la termodinámica sería a través de esta fórmula, que sería el principio de conservación de la energía. Vamos a ver ahora los principales procesos o transformaciones de los sistemas. Tenemos un proceso, vamos a empezar con el proceso isocórico, que sería una transferencia de calor, pero a volumen constante, por eso es isocórico. Si tenemos un diagrama PV, vamos a ver que varía la presión, pero no varía el volumen. Nosotros tenemos un estado inicial acá, un estado final acá, varía la presión, pero no varía el volumen. Fíjense que el volumen siempre sigue marcando el mismo punto. Las pares del sistema son fijas, por eso no varía el volumen, y normalmente cambia la presión, ya que no hay variación de volumen. El calor intercambiado a volumen constante, QV, coincide con la variación de la energía interna entre productos y reactivos, a través de la fórmula, que ya la vamos a ver. Las premisas para este proceso serían volumen constante. Trabajo igual a cero, porque al no haber cambio de volumen, el trabajo se vuelve cero, porque la presión por el trabajo sería la presión por el diferencial volumen, queda igual a cero. Por lo tanto, aplicando la fórmula del primer principio, si reemplazamos el trabajo, reordenamos, y nos está quedando que la variación de energía interna es totalmente debida a el calor transferido. Entre dos estados a volumen constante. Bien. también podemos colocar que el calor transferido a volumen constante es igual a la masa por el Cb, que es calor específico a volumen constante, por la diferencia de temperatura. Recuerden que esto es a volumen constante, no es ni a presión constante, ni a temperatura constante. Entonces, la temperatura puede cambiar. También es una equivalencia. Donde Cb es el calor específico a volumen constante. Ejemplo de reacciones isocóricas, o sea, a volumen constante. Reacciones que se dan en un recipiente cerrado, vamos a poner un ejemplo cotidiano en la olla de presión, el volumen no cambia. Reacciones entre sólidos o líquidos sin desprendimiento de gases, tampoco el volumen va a cambiar. Reacciones entre gases en las que el número de moles permanece constante. Supongamos un sistema cerrado a volumen constante. Bien, vamos a tener que el trabajo de expansión va a ser igual a cero. Entonces, la ecuación de la primera ley que da la variación de la energía interna va a ser igual a la variación del calor transferido a volumen constante. Bien, también vamos a tener esta expresión matemática que nos va a indicar que el calor transferido a volumen constante es igual a calor molar. transferido a volumen constante va a ser igual a cb por delta t y vamos a ver qué significa esto. Esa sería la constante del calorímetro que depende de la masa y del material, o sea, una propiedad extensiva. Tendríamos una igualdad también con la masa por c por delta t que sería la constante específica del calorímetro de cc que está ahí una mano marcada la flecha que depende del material ya sería una propiedad intensiva y m sería la masa que sería lo que estaríamos analizando la cantidad de materia que estamos analizando. Como el calor a volumen constante es igual a la variación de energía interna todo eso también es igual a la variación de energía interna. Con este principio es como se determinan los calores con la bomba calorimética adiabática. Al no haber aumento de variación de volumen aplicamos esta fórmula y podemos con la constante del calorímetro podemos averiguar el calor que contiene esa muestra. Bien. Para cualquier sistema de volumen constante la variación de energía interna es igual a el calor transferido a volumen constante que va a ser igual a la constante del calorímetro por la variación de temperatura. El otro proceso que vamos a analizar es el proceso isobárico que sería transformación de calor a presión constante. Si lo vemos en un diagrama presión-volumen vamos a tener que volumen 2 y volumen 1 la presión no va a cambiar va a ser siempre la misma lo que va a cambiar va a ser el volumen. Bien. Vamos a definir un concepto que se llama entalpía que es una magnitud termodinámica definida como el flujo de energía térmica en los procesos químicos efectuados a presión constante cuando el único trabajo es de presión-volumen. Es decir la cantidad de energía que un sistema intercambia con su entorno siempre que la condición sea presión constante. Eso es fundamental. Se simboliza con la letra H y su unidad en el sistema internacional es el Joule. Supongamos un recipiente con paredes móviles y hay equilibrio mecánico con el entorno. El equilibrio mecánico se refiere a que no hay variación de presión. Las reacciones químicas pueden tener lugar también a presión constante por ejemplo cualquier reacción que ocurra a presión atmosférica. Vamos a aplicar el primer principio. Seguimos desarrollando si calculamos el calor intercambiado obtendremos que ahí reordenamos la ecuación del primer principio y vamos a tener que el diferencial del calor intercambiado presión constante va a ser igual a la variación de entalpía infinitesimal de energía interna perdón menos el diferencial de trabajo. Al trabajo también lo podemos dividir como la presión por la diferencial de volumen como la presión no cambia y también podemos definir la variación del calor a presión constante como masa por CP por delta T siendo esto un calor medido a presión constante CP es el calor específico a presión constante que es una propiedad que depende del material. Se define la entalpía del griego contenido calórico a una función de estado que sería igual a H es igual a energía interna más P por B esa sería la expresión del primer principio a presión constante definiendo la función de estado entalpía. Así la variación de entalpía como es una función de estado también lleva una derivada total es igual a la derivada de la energía interna más la presión de la presión externa por la derivada del volumen. También sabíamos que la variación infinitesimal la derivada parcial del calor a presión constante era igual a ese término por lo tanto en forma integrada la transferencia de calor a presión constante va a ser igual a la variación de entalpía o sea que cuando midamos una evolución de un sistema en equilibrio a otro sistema en equilibrio a presión constante toda la diferencia de calor esa presión constante va a ser para nosotros la diferencia entálpica entre un estado y otro el estado final menos el estado inicial. La energía intercambiada en forma de calor en un proceso a presión constante es igual a la variación de entalpía en el transcurso de la transformación. Tenemos varios tipos de entalpía por ejemplo vamos a dar algunos no son todos pero algunos entalpía de reacción entalpía de formación entalpía de combustión de disolución de fusión de vaporización. Recuerden que el concepto de entalpía sería la variación de calor medida a presión constante siempre. Vamos a ver ahora la relación entre capacidad calorífica y entalpía. Tenemos que todo el calor a presión constante como la transferencia de calor no es una función de estado si depende del camino recorrido va con ese diferencial y la derivada total de la entalpía. Entonces vamos a tener que también en la variación de entalpía va a ser igual a la masa por cp por delta t. Como masa por cp es la capacidad calorífica a presión constante cp sería otro término de cp podríamos decir que la capacidad calorífica es la velocidad de cambio de la entalpía con la temperatura a presión constante siempre. Sería la derivada de la entalpía respecto a la temperatura por eso se le dice la velocidad de cambio de la entalpía con la temperatura. Relación entre el calor transferido a volumen constante y el calor transferido a presión constante. Ya hemos visto que el calor intercambiado en una reacción química toma valores diferentes según el proceso se lleve a cabo a volumen constante o a presión constante. Partimos de la aplicación del primer principio de la termodinámica a ambos procesos. Esta sería la aplicación del primer principio para volumen constante la variación de energía interna sería la transferencia sería igual a transferencia de calor a volumen constante y para presión constante la transferencia de calor a presión constante sería igual a la variación de mental pía que es lo mismo que la variación de energía interna más la presión por indiferencia al volumen por lo tanto el calor transferido a presión constante va a ser igual al calor transferido a volumen constante más P por delta B Siempre el calor medido a presión constante es mayor que el calor medido a volumen constante. En los procesos en los que intervienen gases ideales, nosotros tenemos que la ecuación de estado de gases ideales nos marca que P por delta B va a ser igual a delta N, que sería el número de moles, por RT para presión y temperatura constantes. Entonces la relación entre el calor a presión constante y el calor a volumen constante viene dada por la expresión siguiente, que sería nada más que reemplazar en la expresión de arriba con la ecuación de gases ideales. Relación entre el calor específico a presión constante y el calor específico a volumen constante para un mol de gas ideal. CP y CB son los calores específicos a presión y a volumen constante molares. Por el primer principio tenemos que la variación de energía interna es igual a calor transferido a presión constante menos P por delta B. Esa P del calor tendría que ir en minúscula. También tenemos esta fórmula. Tenemos esta fórmula del calor a volumen constante, que sería igual a la variación de energía interna. Y tenemos la ecuación de estado de gases ideales para una variación de volumen cuando se varía la temperatura. Para N igual a 1, estamos hablando de un mol de gas. Reemplazando en la ecuación del primer principio y reordenando, bien, vamos a reemplazar el calor a presión constante y el calor a volumen constante por sus fórmulas. Y nos va a dar que el calor específico a volumen constante es igual al calor específico a presión constante menos R, que es la constante de gases ideales. Si reordenamos, nos va a quedar que R va a ser igual a la resta entre los calores específicos a presión constante menos el calor específico a volumen constante. A esta ecuación se la llama relación de Mayer. El calor específico a presión constante siempre es mayor que el calor específico a volumen constante y su relación permanece constante e igual a R. Esto se debe a que si se entrega energía a un sistema gaseoso a volumen constante, toda se emplea en aumentar la energía interna del mismo. Sin embargo, si se hace a presión constante, para un mismo incremento de energía interna, se necesitará una energía adicional ya que el sistema se expandirá y se producirá un trabajo. Esa energía tiene que venir de la energía suministrada al sistema. Veamos ahora un proceso isotérmico que sería a temperatura constante. Como hemos visto, en un diagrama Pb, la línea de la isoterma tendría un desarrollo como el que se ve en el gráfico. Hay equilibrio térmico con el entorno. En los gases ideales, la energía interna es una función de estado que depende solamente de la temperatura. Entonces, la variación de energía interna, si la temperatura es constante, va a ser igual a cero. Aplicamos el primer principio. Tenemos que cero es igual a el calor transferido más el trabajo. Esa suma es una suma algebraica. Los signos, recuerden que se los damos de acuerdo a si el calor entra o sale del sistema y es lo mismo para el trabajo. Por lo tanto, el calor va a ser numéricamente igual al trabajo, pero de signo contrario. Para un sistema gaseoso ideal, tenemos que la presión por el volumen a temperatura constante va a ser una constante, que sería la ecuación de un isoterma, un hipérbola. Tenemos que el trabajo lo podemos desarrollar en la presión de expansión por la variación de volumen, la presión constante. Si tenemos que P lo podemos reemplazar por RT sobre B, por la ecuación de gases ideales, tendríamos que reemplazamos ese término en lo que es la ecuación de trabajo que vimos recién, esa integral, y nos quedaría así, resolviendo la integral, nos queda que el trabajo va a ser igual a R por T por el logaritmo natural de el volumen 2 sobre el volumen 1. Y también lo podríamos calcular a partir de las presiones. El trabajo sería igual a R por T por el logaritmo natural de la presión 2 sobre la presión 1. Podemos ver en el gráfico que el trabajo W representa el área bajo la curva isoterma entre la presión 1 y volumen 1, y entre la presión 2 y volumen 2. Proceso adiabático. Estos serían los procesos que se dan a transferencias de calor cero. Podríamos decir que el sistema está aislado, no recibe transferencia de calor. Si puede aumentar o disminuir su temperatura, pero no hay intercambio de calor con el entorno. Un proceso es adiabático cuando el sistema no intercambia calor con el medio en ningún momento. Las paredes o límites se dice que son adiabáticas. Normalmente cambia la temperatura. Entonces Q es igual a cero. Y la evolución en un diagrama PV, si bien uno tiende a creer que es similar a la de la isoterma, pero no, tiene una pendiente muchísimo más alta. Es una hipérbola con una pendiente mucho más alta. Entonces tenemos que la variación diferencial del calor va a ser igual a cero. Por el primer principio de termodinámica, tenemos que la derivada de la energía interna va a ser igual al diferencial trabajo. Por ser un gas ideal, teníamos esta relación. Entonces la variación infinitesimal de trabajo sería igual a la menos presión por diferencia de volumen. Por ser un sistema termoplástico que solo intercambia trabajo con el medio por cambio de volumen. Tenemos otra vez la expresión del primer principio de termodinámica. Tenemos igualado a cero ese primer principio porque la variación de calor es igual a cero. Reemplazamos la energía interna por el valor que teníamos recién, el trabajo también. Y sabemos por ley de gas ideal. Entonces nos termina quedando esta fórmula. cb por delta t, o por diferencial temperatura, más r por t, por diferencial volumen sobre volumen. Si integramos entre a y b, nos va a quedar que tenemos cb por el logaritmo natural de t. La resolución de esa integral de diferencial t sobre t es logaritmo natural de t. cb es una constante, entonces se saca fuera de la integral. Más r, que también se saca fuera de la integral, por la integral de la derivada del volumen sobre el volumen. O sea, sería la integral de 1 sobre volumen por derivada de volumen. Nos queda logaritmo natural de volumen. Esta expresión, esta integral, se termina resolviendo de esta forma. Eso va a ser igual a una constante. Reordenamos, dividimos todo por cb, nos va a quedar de esta forma. Aplicando propiedades de logaritmo, nosotros podemos, este que queda como coeficiente, pasarlo como exponente, y esta suma de logaritmos es la multiplicación de los dos números, t y b. Entonces t por b elevado a la r por cb, que sería el calor específico a volumen constante, va a ser igual a una constante. Para un sistema gaseoso ideal, nos va a quedar la fórmula del proceso adiabático, que sería transferencia de calor igual a cero, que sería igual a temperatura por el volumen elevado a r sobre cb, más 1, ya vamos a ver que hay otra expresión también de los procesos adiabáticos, pero que deriva de esta. Todo eso va a ser igual a una constante. Esa es la expresión que nos va a marcar lo que sería un proceso adiabático, esta curva. Nosotros reemplazando valores en esta fórmula, nos termina dando una curva similar a esta, que tiene una pendiente mucho más pronunciada que la de la isoterma, que viene más bien aplanada. Esto nos indica que una transformación adiabática en el plano pb es una curva de forma exponencial, parecida a una isoterma, pero con más pendiente. La isoterma, recuerden que era una hipércola, esta es una exponencial. Bueno, ahora un resumen con los principales procesos que hemos visto, transformaciones de sistemas. El proceso isocórico, recuerden que es transferencia de calor, pero a volumen constante. En el diagrama pb se tiene que determinar de esta forma, se dibuja de esta forma. Y el primer principio de la termodinámica queda resumido en esta fórmula porque es a volumen constante. Para un proceso isobárico, transferencia de calor a presión constante, el diagrama pb se dibuja de esta forma. Y el primer principio queda expresado de esta forma. La variación de entalpía es igual a la variación de energía interna más la presión de expansión por el diferencial volumen. Para un proceso isotérmico, o sea una transferencia de calor a temperatura constante, esta sería nuestra hipérbola, nuestro dibujo. Fíjense que debajo de la curva tenemos la integral que sería el trabajo. Y tenemos estas dos fórmulas de trabajo, RT por logaritmo natural de volumen 2 sobre volumen 1, y la de abajo, que también se puede calcular de la misma forma, el trabajo sería igual a RT por el logaritmo natural de la presión 2 sobre la presión 1. Y por último, para un proceso adiabático, que sería con transferencia de calor igual a 0, tenemos esta exponencial y la fórmula que acabamos de ver recién para el proceso adiabático. Muchas gracias. 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 Gracias.